¿Qué hice? ¡Ah! ¿Aquí? Sí, sí, está grabando Bueno, no voy a cortar mi cabrón Madre mía ¡Ay! ¡Buen Navar! ¡Felices festas! ¡Felices festas! ¡Felices festas! ¡Merry Feliz Navidad! ¡Felices festas! Y quiero ver el año nuevo. Es un placer felicitar esta fiesta. Sabiona, que taurte berriol. ¡Merry Christmas! Osac Aro Rioja Volley os desea... ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!